El Piojo Alvarado ya firmó por fin su contrato hasta el 2026. En el transcurso se realizaron ya las pruebas físicas para el jugador mexicano. Tras su llegada al conjunto rojiblanco, la nueva contratación del Guadalajara ya está realizando las pruebas necesarias para ser incorporado con éxito al primer equipo. Por su parte, Leaño y el director deportivo Ricardo Peláez están más que ilusionados con esta contratación que mencionan puede ser una herramienta esencial dentro de esta nueva temporada. Sin duda alguna, una contratación bastante buena que, como lo mencionó Alvarado, es un gran reto por las anteriores campañas que no han sido del todo buenas, inclusive las Chivas no han podido estar dentro de la liguilla, así que el Piojo tendrá que demostrar de qué está hecho para sacarle alegrías a los Chivas hermanos. ¿Qué te parece la contratación que protagonizó el Guadalajara? ¿Será que Alvarado sea ese jugador que le pueda dar un rumbo diferente a las Chivas? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales, en la descripción te dejamos los enlaces. Somos Aldea Deportiva, hasta la próxima. Amén.